Señora, ¿qué la motivó a venir aquí al Zulianazo? Cuéntenos. ¿De dónde vienen? De Caracelo para ver eso. Ok, ¿qué la motivó a venir? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué le inspira Capriles Radojo y qué le inspira el Presidente Saliente? ¿Qué nos inspira el Presidente Saliente? Ajá. El Presidente Saliente... Es Chávez. Es Chávez. ¿Y Capriles es el futuro? El futuro, el progreso, el camino. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué le inspira Capriles a ustedes? Me inspira, lo mismo que te inspira a ti. ¿Aquí? Porque estás aquí con nosotros. Claro. Entonces, lo mismo que te inspira a ti, me inspira a mí. Con alegría, con alegría. El cambio, el cambio que tiene que llegar. Ya. Urgente. Y son dos mentalidades diferentes. Aquel habla del pasado, pasado, pasado. Y Rondosky es futuro, futuro y progreso. ¿Cuál es el lenguaje de Radojo y cuál es el lenguaje de Capriles? El lenguaje de Radojo es la unión. ¿Y el de...? La de Presidente es violencia. Ah, perdón. ¿Y el de Chávez? El de Chávez es violencia. Pura violencia. Ok, nos esperemos el cambio. Chao. Chao. Correcto. Chao. Chao.